El personal de ayuda humanitaria y los residentes de la Franja de Gaza imploran por ayuda para la región, ya que enfrentan una grave escasez de alimentos y suministros médicos, exacerbada por las restricciones impuestas por Israel para que la ayuda ingrese. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo declaró que más de un millón de personas en Gaza no tendrá alimento suficiente este mes, ya que los camiones cargados de verduras frescas y carne se han quedado varados en los puestos de control israelíes. Las continuas restricciones y la dilación de los procedimientos israelíes en los pasos fronterizos han provocado que miles de paquetes de alimentos y una gran cantidad de suministros médicos permanezcan varados, ya que los camiones no pueden ingresar desde Egipto, lo que agrava la crisis humanitaria de los palestinos desplazados. Mazen Al-Assas, un palestino desplazado del norte de Gaza que vive en el sur, contó que él y sus seis hijos necesitan desesperadamente alimentos para seguir con vida. Estamos esperando que las Naciones Unidas y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo nos proporcionen ayuda. Desde que nos desplazamos de Rafa a Han Yunis hace cuatro meses, los paquetes de alimentos que nos proporcionaron casi se han agotado. Nuestra situación aquí empeora día a día. El Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza, que coordina el ingreso y distribución de alimentos y la ayuda médica a amplias zonas de la región, enfrenta retos extremadamente difíciles, ya que el flujo de ayuda sigue disminuyendo, lo que empeora la situación humanitaria en Gaza, aseguró un funcionario de la organización. El llamado urgente del Comité Internacional de la Cruz Roja es la ayuda humanitaria sin trabas. Rápida e inmediata, es ahora más necesaria que nunca en Gaza. Especialmente ahora que nos acercamos a otro invierno, que va a suponer otra tragedia para los civiles, especialmente para los desplazados tanto en el norte como en el sur de la franja de Gaza. El personal de ayuda internacional también corre peligro de muerte. Desde octubre del año pasado, cuando comenzó el conflicto, más de 280 trabajadores humanitarios, la mayoría miembros del personal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, han fallecido solo en Gaza, según datos de la ONU.